Hola a todos, estamos en la Sala Roma del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, donde se exhibe la exposición Formas y Colores de la Italia Prerromana Canossa di Puglia. La exposición va a extenderse hasta mitad de febrero, entonces es una ocasión para quien no visitó la muestra para conocer preciosas piezas arqueológicas del pueblo de los Daunios, una civilización prerromana ubicada en la región de Puglia. Tenemos una selección de piezas que vienen de los depósitos de los museos arqueológicos de la región de Puglia. ¡Gracias! Para todos los amantes del arte, de la cultura y de la historia de Italia, es una ocasión para no perder, los esperamos.